Cristiano Ronaldo, futbolista del Juventus de Turín, se reencontró con el que fuera su entrenador en el Manchester United, Alex Ferguson. El portugués capturó el momento con una instantánea que publicó en su Instagram, acompañada de un mensaje dirigido al técnico inglés, gran entrenador y por encima de todo un hombre maravilloso. Me trae muchos recuerdos dentro y fuera del campo. Me alegro de verte en buena forma, jefe. El reencuentro tuvo lugar con motivo del partido que el Manchester United y el Juventus disputaron este martes en Old Trafford, en el que los italianos, liderados por Cristiano, se llevaron la victoria. Ese partido supuso la segunda vuelta de Cristiano a la que fuera su caso desde la temporada 2003-2004 hasta 2009, cuando abandonó la disciplina de los Diablos Rojos para incorporarse al Real Madrid, club que le vendió este verano al Juventus. En United, siempre bajo las órdenes de Ferguson, Cristiano conquistó tres Premier League, una liga de campeones y un balón de oro.